Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que nuestra programación debe promover el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes, a través de contenidos en los que se estimule su creatividad, la cultura de la prevención y cuidado de la salud, así como el conocimiento científico. Para más información consulta la página de la defensoría.canal22.org.mx